¿Qué es la Mesa Redonda? Y bueno, pues es lo que voy a proceder. Nos hallamos en un momento de la historia en que para alcanzar una economía europea competitiva, moderna y sostenible de aquí a 2050, se requiere un cambio estructural en los modelos de negocio y también una transformación en la forma de producir y de consumir. Sin lugar a dudas, una apuesta tan firme por un sistema energético con balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero no se puede llegar a entender sin la integración de nuevas tecnologías e iniciativas digitales. La creciente interacción y convergencia entre el mundo físico y el mundo digital ha llegado con fuerza al sector energético. No obstante, ante un nuevo ecosistema digital que evoluciona a una velocidad vertiginosa, el principal desafío del sector consiste en adaptarse a las nuevas oportunidades que ofrece esta propia transformación. En este sentido, el mensaje de la Unión Europea es claro y así lo demuestra la presentación a finales de 2018 de la estrategia a largo plazo para lograr una economía europea climáticamente neutra. Dentro de este marco, la promoción de inversión en innovación y en tecnologías digitales se erige como marco facilitador clave para lograr los tres objetivos principales de la política energética en la Unión Europea, que son la priorización de la eficiencia energética, el ser líderes en energías renovables y el que el consumidor tenga un papel más activo. Si intentamos definir la transformación digital, podríamos decir que es un proceso que conecta de manera inteligente productos, procesos y actividades a través del intercambio de información, gracias a las tecnologías de comunicación e información que denominamos TIC. Para ello es necesario contar con sensores para reportar los datos procesados por las distintas máquinas conectadas. Gracias. Redes de comunicación para transmitirlos, plataformas y software para organizar los datos seleccionados y programas analíticos para tratar la enorme cantidad de bloques de datos y generar conclusiones que permitan tomar decisiones eficientes. En este sentido, es necesario entender que el elemento clave del proceso de digitalización son los datos, que permiten obtener las diversas tecnologías. En otras palabras, los datos, una vez codificados e interpretados, se posicionan como uno de los activos más importantes y valiosos para las empresas en la toma de decisiones. Para el sector energéticos, estas tecnologías TIC han permitido una reducción de costes de operación y mantenimiento, pero en el futuro, cuando la tecnología vaya evolucionando y se vaya incorporando a los nuevos procesos y gestión de los activos, todavía las oportunidades serán mayores. De hecho, los estudios recientes muestran que en Europa se estima que el despliegue de lo que es la transformación digital va a aportar 110 billones de euros a la economía europea en los próximos cinco años. Llegados a este punto, y ante un contexto como el actual, donde avanzamos hacia una economía descarbonizada, cabe preguntarse qué beneficios tiene la transformación digital en el sector energético en su conjunto. Si bien inicialmente el sistema eléctrico fue diseñado para transferir la energía desde las centrales eléctricas alejadas de los centros de consumo, la realidad de hoy es muy diferente. La penetración de las energías renovables, la eficiencia energética en la industria, el vehículo eléctrico y, en definitiva, la electrificación de toda la economía configuran el nuevo sistema eléctrico del futuro, donde toda la cadena de valor se enfrenta a grandes desafíos. Desde una perspectiva de operación del sistema, estas fuentes de generación renovables, caracterizadas por su intermitencia y una no total predictibilidad, acaban generando un incremento de los desvíos entre la generación planificada y el despacho. Sin embargo, los sistemas digitales que acaban incidiendo los modelos de predicción, junto con los mecanismos de flexibilidad, se posicionan hoy en día como herramientas necesarias para minimizar estos desequilibrios y ayudar a mantener en todo momento la estabilidad de la red. Por tanto, podemos apreciar que otra área prioritaria donde ha impactado el proceso de digitalización es, precisamente, las redes inteligentes. La presencia de una cadena de valor con un doble flujo de energía y de información, junto con la entrada de recursos distribuidos a todos los niveles de la cadena, ha hecho necesario apostar por la implementación de redes inteligentes que hagan uso de las TIC para integrar los diferentes agentes del mercado, generadores de electricidad, almacenamiento, agregadores de demanda, vehículos eléctricos, prosumers, etc. La implementación de redes inteligentes, dotadas de nuevas tecnologías, generan una serie de ventajas al sistema respecto al uso de redes convencionales. Además, facilitan la fiabilidad y la seguridad del sistema, así como la optimización y eficiencia de las operaciones, gracias al flujo de potencia e información bidireccional. Finalmente, las redes inteligentes generan la oportunidad para que los consumidores que producen su propia energía respondan a precios y vendan el excedente a la red. Todo ello está permitiendo, a la vez, un paulatino proceso de empoderamiento de los consumidores finales domésticos en el mercado eléctrico. Para que los consumidores reciban una mayor y mejor información en la toma de decisiones, la Unión Europea se ha fijado como objetivo sustituir más del 80% de los contadores de electricidad por contadores inteligentes en este 2020. A escala mundial, en 2017, ya se habían instalado más de un millón de contadores inteligentes en electricidad, agua y gas. Y se espera, obviamente, que su penetración siga creciendo de forma considerable. Además, se debe de tener en cuenta que la incorporación de otras fuentes de datos útiles en el sector, como por ejemplo los datos meteorológicos o los datos procedentes de edificios inteligentes, incrementan exponencialmente la cantidad gigantesca de datos a procesar. Así pues, no es de extrañar que tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial, el Blockchain o el Machine Learning estén ganando peso también en el sector energético. Ante este contexto, se desprende claramente que la digitalización es un proceso transformador cuya frontera tecnológica se encuentra en constante avance. Es decir, tecnologías hoy en día emergentes, y aún en fase de desarrollo y experimentación, pueden ofrecer en un futuro próximo soluciones a nuevos retos del sector. Como decíamos, tradicionalmente el consumidor se ha caracterizado por ser un cliente orientado en la percepción del servicio y con escaso poder de participación. Esto, sin duda, ha cambiado, tanto por los esfuerzos llevados a cabo por la Unión Europea como por el propio devenir de nuestra historia. El nuevo consumidor energético es digital, conectado y social. Tiene una mayor capacidad de decisión, está preocupado por el control de su consumo, por el ahorro y exige una comunicación próxima y una mejor experiencia global. Los consumidores pueden adaptar sus patrones de consumo de acuerdo con las señales de precio que reciban y, por consiguiente, reducir considerablemente los costes de suministro energético. Gracias a la proliferación de dispositivos móviles como smartphones o tablets que permiten un acceso instantáneo a la información en cualquier lugar del mundo. Cabe citar también en esta introducción que la digitalización no está exenta de riesgos. De manera transversal, esta afecta a cualquier sector planteando nuevos desafíos estrechamente relacionados con la ciberseguridad y la privacidad de los datos que deberán ser gestionados adecuadamente, en particular en las redes inteligentes. Como reflejo de ello, la ciberseguridad se ha posicionado como uno de los vectores o de las prioridades en la Unión Europea en los últimos años y para ello cuenta con una estrategia específica orientada a fortalecer la resistencia cibernética. El marco europeo regulatorio que afecta a lo que tratamos en esta mesa se concreta en un programa denominado Europa Digital que propone disponer de 9,2 billones de euros de fondos para el periodo comprendido entre 2021 y 2027 que se reparten de la siguiente manera. 2,7 billones para el diseño de supercomputadoras 2,5 billones para impulsar la inteligencia artificial 2 billones para desarrollar medidas en ciberseguridad 700 millones para formación de las capacidades y las habilidades en nuestros profesionales 1,3 billones para asegurar el uso masivo de tecnologías digitales en toda la economía y toda la sociedad. Todo ello está actualmente en trámite y espera el calendario que se espera es que se ponga el 1 de enero de 2021 en marcha. Y ya para finalizar esta introducción me gustaría dar alguna información sobre Barcelona y Cataluña donde hoy estamos celebrando esta jornada puesto que Barcelona tiene todos los ingredientes para consolidar un hub tecnológico de primer nivel. Efectivamente, Barcelona reúne una serie de características como son las siguientes Disponemos de un conjunto de empresas con una fuerte vocación industrial Somos una ciudad líder en startups Tenemos grandes proveedores de conocimiento como Eurecat Barcelona Supercomputing Center y el Sincrotron Alba Somos una ciudad líder en congresos y las empresas apuestan cada vez más por Barcelona para instalar sus centros de innovación Todo ello se resume en tres cifras Somos la tercera ciudad preferida por los emprendedores para crear una startup La séptima ciudad del mundo mejor para vivir y trabajar y la 17ª ciudad del mundo en recepción de turistas y 18ª en gasto de los mismos Finalmente, el talento de las personas que es capital para llevar a cabo todo este cambio Disponemos de 12.000 vacantes de perfiles en Cataluña de perfiles digitales para este año 2020 Haciendo un foco sobre lo que sería el capítulo de la inteligencia artificial En Cataluña hay 179 empresas que ya trabajan en este sector con una facturación asociada de 1.358 millones de euros anuales y que dan ocupación a 8.483 profesionales Los principales segmentos donde operan son el desarrollo de algoritmos de software o de dispositivos la consultoría y la prestación de servicios en general Se trata de un sector formado mayoritariamente por pymes en un 92% donde un poco más de la cuarta parte son empresas internacionalizadas un 27% En cualquier caso, se trata de un sector eminentemente emprendedor formado en un 63% por startups y donde el 71% de las empresas tienen menos de 10 años Y con esto concluyo La gestión del cambio climático no se puede entender sin la transformación digital y sin la innovación en múltiples sectores también en el sector energético Y cabe preguntarse qué implicaciones tiene todo ello Y para ello contamos con nuestros ponentes que nos van a explicar cada uno distintos casos particulares en el presente y también su visión de futuro sobre cómo todo esto se va a ir desarrollando Muchas gracias Y paso la palabra a Elena de Benavides líder de innovación abierta y emprendimiento de Red Eléctrica de España Muchas gracias Y muchas gracias a Fonsean por invitarnos a estar hoy aquí y por sacar este tema en ponerlo encima de la mesa A mí a día de hoy pensar en innovación y digitalización al servicio de la sostenibilidad es algo que ocupa el día a día de mi actividad dentro del grupo Red Eléctrica y lo estamos trabajando en el contexto en lo que entendemos buscar nuevas soluciones a un gran reto de un mundo que está en transformación constante Estamos viviendo como ya se ha comentado en alguna mesa un gran reto en la transformación social porque estamos viviendo en una sociedad que cada vez nos demanda estar más interconectada tener más conocimiento y ser más sostenible y esto afecta absolutamente a todos los sectores no solamente al sector energético y además está siendo un cambio exponencial porque cada vez requiere de más rapidez y cambios más drásticos pero si nos centramos en nuestro sector lo que estamos viendo es una transformación lo estamos entendiendo como una transformación para la transición energética que ya no solamente es que no deje indiferente a nadie es que por sí misma genera muchas transformaciones en cadena estamos todo el rato hablando de transformación tecnológica porque creo que nadie es ajeno a que para cumplir los objetivos de 2050 cero emisiones o incorporamos la tecnología o no vamos a llegar pero también genera una necesidad de transformación social y antes se ponía para adaptarse a estos nuevos cambios tecnológicos antes en una mesa se ponía el ejemplo de la movilidad y del car sharing y a mí me parece un ejemplo magnífico de esto porque realmente no sería posible a ver a ver uy mejor ahora no es posible llevarlo a cabo si no se tiene si no se tiene en cuenta ese avance tecnológico pero realmente para la profundización de esa movilidad del car sharing hace falta cambios sociales por ejemplo en un valor tan arraigado como puede ser el sentido de la propiedad o un cambio realmente en la en la en la concienciación de cuál es el impacto de la descarbonización y del sector transporte y evidentemente hace falta también un cambio desde la perspectiva de la energía en sí directamente por eso hablamos continuamente de renovables de 100% renovables qué es lo que estamos viendo nosotros o cómo lo estamos enfocando pues que si le damos una visión global y ponemos todo esto en conjunto cuando estamos hablando de transición energética cuando estamos hablando de retos climáticos no estamos hablando de objetivos de clima lo que estamos hablando es de un cambio de un modelo y de un cambio de un modelo que tiene que ser bastante disruptivo si pensamos en un modelo en el que se integren algunos de los temas que están encima de la mesa que ahí se recogen algunos evidentemente no son todos nosotros lo que vemos es necesidad de cambio vemos una enorme incertidumbre pero para los que como en mi caso trabajamos en el área de la innovación lo que vemos aquí es una oportunidad enorme una oportunidad de coger estas estas riendas y bueno creo que el objetivo de la mesa debe ir a hablar de casos concretos como estábamos como estábamos afrontando dentro del grupo red eléctrica lo estamos haciendo a través de retid que es una es una apuesta es como llamamos a la apuesta tecnológica por la innovación para la transición energética y lo que estamos haciendo a través de esta de esta estructura es dotarnos de las capacidades tanto para combinar tanto la innovación interna como la innovación abierta abriéndonos completamente al exterior para ser capaces de explorar y explotar todas estas nuevas tecnologías y nuevos modelos que se ponen encima de la mesa y convertirlos en herramientas para la para la sostenibilidad como os decía antes pues pues ahí hay mucha incertidumbre y pero nosotros creemos que en nuestro caso nuestros principales vectores van a venir por tres ejes que son los que definen los seis verticales de actividad que hemos definido desde innovación en nuestra actividad estos principales ejes para nosotros son la electrificación de la economía entendida como que la electricidad es un vector fundamental para la incorporación de la incorporación de renovables y de ahí aportaremos en la transición energética por otro lado la accesibilidad y la transmisión de esta información para poder generar una transición justa que coloque al ciudadano en el centro y por último un desarrollo y una gestión inteligente de activos que nos permita dotar al sistema de mucha más flexibilidad lo hacemos apoyándonos en tecnología vamos a hablar mucho y hemos hablado mucho de ella entonces no voy a detenerme en cómo utilizamos cada una de cada una de ellas pero al final lo que queremos es poner toda esta potencia que hay a día de hoy en todos los mercados y en los sectores al servicio de la transformación de la transición energética para nosotros 2019 ha sido un año muy bueno en cuanto a dentro del sistema eléctrico español en cuanto a cumplimientos de objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima hemos sido capaces de incorporar 6.500 megavatios de energía renovable que son 6.200 más que el año anterior y ser capaces de llegar a un mix de generación en el que las renovables han supuesto hasta un 40% evidentemente ha sido un gran año pero si pensamos en 2050 que no sé como lo veis pero para mí es pasado mañana pensar en la iteración del 100% de renovables y 0% de emisiones siguen dando vértigo y por lo menos hace que nos pongamos a trabajar seguro quería aprovechar para traeros tres casos muy concretos de proyectos que estamos desarrollando dentro del grupo porque creo que reflejan bien la filosofía de esa estrategia de unir la innovación a la sostenibilidad como como está ocurriendo en el sector nosotros entendemos el vehículo eléctrico como una herramienta de transición energética no solamente por su potencia como la descarbonización del sector sino como un vector importante para la para la electrificación entonces en este contexto y teniendo en cuenta nuestra misión como como TSEO lanzamos una iniciativa que se llama CECOBEL que es un proyecto colaborativo en el que el objetivo de CECOBEL es mapear la evolución del vehículo eléctrico monitorizando los puntos de recarga o sea al final explicándolo de una forma muy sencilla este proyecto lo que hace es que si nosotros para optimizar la demanda y la con la generación utilizamos algoritmos de previsión lo que queremos es que si el vehículo o sea los puntos de recarga son a la vez puntos de demanda incorporar esos datos a nuestros algoritmos para de esta forma poder aportar mucho más eficientemente a la operación del sistema con este proyecto hay ahora mismo como unos dos mil puntos de recarga monitorizados y esto nos permite no solamente es el inicio nos permite no solamente cumplir con la misión de este proyecto sino también generar una información al usuario y de esta forma ayudarle en la utilización del vehículo eléctrico había traído un vídeo pero no sé si voy un poquito justita de tiempo así que creo que dos minutos ¿sí? vale es un sí se puede sí se puede a ver en teoría otra cosa es que me deje ponerlo sí las innovaciones tecnológicas están cambiando nuestro mundo las innovaciones tecnológicas están cambiando nuestro mundo conceptos como conectividad o la inteligencia artificial cada vez más presentes forman parte de la llamada cuarta revolución industrial y permiten generar oportunidades de mejora así como fortalezas para afrontar con éxito los retos presentes y futuros en este contexto de industria 4.0 red eléctrica de España está desarrollando un sistema inteligente capaz de recopilar y analizar toda la información acerca de nuestros activos para transformarla en conocimiento de alto valor añadido que nos permite optimizar nuestra gestión asegurando siempre la seguridad de nuestro personal y el cumplimiento de la misión de la compañía ¿la tecnología es capaz de pensar? Manin sí tiene capacidades cognitivas el centro de mantenimiento integral de instalaciones de red eléctrica de España está entrenando una nueva generación de sistemas cognitivos capaces de analizar datos de nuestras instalaciones para comprender razonar y aprender sobre el mantenimiento reparación y optimización de nuestros activos en una escala de inteligencia sin precedentes Manin es un proyecto de transformación digital y cultural que nace con el objetivo de mejorar las estrategias de gestión de activos de alta tensión mediante el desarrollo e implantación de herramientas y funcionalidades de análisis avanzado de datos y mejorar por otro lado la actividad de los profesionales que forman parte de red eléctrica de España Manin permite englobar todos los sistemas corporativos en una única plataforma que junto con nuestro sistema integral de monitorización Simón y las interacciones con él generan una gran cantidad de datos que ahora Manin es capaz de analizar y transformar en conocimiento útil Manin trabaja con nosotros y aprende conseguirá optimizar la gestión de activos de alta tensión mejorando el conocimiento de los mismos facilitando la labor de los expertos y estableciendo un mecanismo de gestión del conocimiento que permite aplicarlos a los activos de manera ágil Manin es la respuesta de red eléctrica de España a un futuro ya muy presente que nos permitirá afrontar los retos del futuro con garantías de éxito en la nueva era de la industria 4.0 Gracias Las innovaciones Bien, gracias Bueno, pues Manin es un proyecto en el que lo que estamos haciendo es utilizar la inteligencia artificial para optimizar el mantenimiento de nuestras instalaciones y evidentemente en esta mesa pues tenía que traer un proyecto de datos porque los datos son la nueva materia prima del siglo XXI y cuando dentro del sector hablamos de generación distribuida hablamos de renovables hablamos de almacenamiento al final lo que estamos haciendo es poner mucha mayor complejidad en la operación del sistema y a esto además le incorporamos un nuevo paradigma en el que el usuario es el centro el consumidor es el protagonista al final en resumen esto que implica que todos los que estamos vinculados a participantes en el sistema tenemos que generar una cantidad mayor de información herramientas tecnológicas a día de hoy hay muchas y formas de aplicarlas también dentro del grupo Red Eléctrica lo que por el proyecto que estamos apostando principalmente ahora mismo es un proyecto que se llama Data Hub que es parte del concepto de plataformizar toda esta información es decir incorporar inteligencia a estos datos en base a cómo funciona el sistema eléctrico para de esta forma poder tener más capacidad de flexibilizar el sistema y ponerlo al servicio de todos los integrantes y bueno al margen de esto estamos trabajando en muchos proyectos en otras líneas en diferentes fases de madurez pues desde proyectos que nos permitan hacer nuestras redes más más sostenibles per se buscando alternativas al FS6 o proyectos de almacenamiento o nuevos vectores eléctricos al final estamos trabajando de una forma bastante estructurada desde esta desde esta nueva estructura de Retit en todos los proyectos que nos permitan vinculándonos a nuestra a nuestra misión como TSEO a formar parte de este mundo conectado inteligente y sostenible que nos está pidiendo el futuro muchas gracias muy bien muchas gracias Selena sin duda estos tres ejemplos que nos has explicado pues demuestran que esta transformación digital es una oportunidad como muy bien decías al principio vamos a dar paso a la siguiente ponente que es Elena González directora de eficiencia energética de Acciona muchas gracias buenas tardes a todos y encantada de estar con vosotros aunque sea en este momento después de comer que siempre suele ser más complicado pero mi homólogo a Elena pues ha animado ya un poco la mesa yo quería comenzar como teníamos que hablar sobre el tema de las tecnologías de la información en el ámbito de la eficiencia energética pues nada mejor que una frase del señor Kofi Annan el secretario general de Naciones Unidas que ya en el 2000 por ahí por el 2003 decía que las TIC no son ninguna panacea ni fórmula mágica pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta y con permiso del señor Annan yo me atrevería a añadir que además pueden servir de catalizadores para incorporar la eficiencia energética en nuestros procesos si vemos algunos de los estudios que circulan por la red que hoy día todos utilizamos por internet pues en 2006 Climate Group decía que con un mayor uso de las tecnologías de la información en el sector energético podríamos conseguir del entorno de una reducción del 15% de emisiones hay que ver cómo han hecho estos cálculos pero sin duda no es una cantidad despreciable si es que es realidad yo quería ver qué es lo que ha pasado hasta ahora en el entorno de las TIC y hemos visto cómo han ido penetrando en todos los sectores de nuestra sociedad si vemos por ejemplo cómo ha transformado la penetración de las TIC en la banca o en el comercio o fijaos que Financial Times en 2006 decía que internet superaba ya a todos los periódicos físicos a la hora de que el usuario consultase las noticias eso en 2006 a día de hoy pues la prensa escrita ya va a pasar casi a nuestra historia eso quiere decir que desde que aparece internet en los años en el año 69 y una década después dos mil millones de usuarios están utilizando la red vemos cómo hemos ido transformando nuestro comportamiento en casi todos los ámbitos de nuestra vida pero sin embargo qué es lo que ha ocurrido en el sector energético pues yo cuento una anécdota personal en el año 2011 una editorial que por motivos de crisis desapareció una vez que teníamos las artes finales del libro pues me planteó escribir un pequeño libro sobre la eficiencia energética y las TIC y yo en ese momento pensaba que iba a ser la revolución año 2011 un año después seguimos buscando esos modelos de negocio todavía no vemos esa revolución en el sector energético y hay iniciativas como esta iniciativa la iniciativa del mundo del 2050 que plantea seis transformaciones seis grandes transformaciones en nuestra sociedad y si veis varios de ellos tienen una implicación profunda de la penetración de las tecnologías de la información una de ellas habla directamente de revolución digital y si nos vamos a la parte de descarbonización y energía ahí lo que nos plantean es que para conseguir una energía económicamente accesible y limpia debemos incorporar lo que llaman ellos acceso a la energía moderna para todos entonces ¿qué es esto de la energía moderna para todos? y permitidme saltar a esta página para no extenderme lo que estamos viendo y lo que creíamos ver a lo mejor hace ya algún tiempo es que por fin la transformación digital parece que empieza a penetrar en el sector energético y empieza a proponer una serie de modelos alternativos que realmente hagan que esa transformación se consiga y donde yo creo que se están juntando ahora digamos dos caminos que iban paralelo y que parecía que no se iban a juntar más que en el infinito pues estos dos caminos de la energía por su situación de digamos de tener mucha influencia ahora todos los temas de sostenibilidad de dependencia energética por supuesto y de competitividad que ya los conocemos pues está juntando ese camino con todo nuestro uso masivo de las tecnologías de la información en diferentes modelos de negocio entonces estamos viendo ahora como los usuarios entienden que los activos se pueden monetizar y hemos visto la penetración de algo como Airbnb que hace muy poco no existía pero ahora todos gracias a la digitalización teníamos una casa teníamos unos activos de uso propio y ya muchas personas de una forma muy fácil y muy ágil está poniendo en valor esos esos activos que hace unos años no se nos hubiese ocurrido ahora mismo ver televisión a la carta o música a la carta es algo que a nadie nos cabe ninguna duda y mucho menos pues a nuestros hijos o similares es algo que también lo tenemos fuertemente interiorizado el compartir algunos usos como es la movilidad que si vemos cuánto tiempo llevan las plataformas de movilidad en Madrid Barcelona hace tres años no existían y de aquí a tres años todos somos usuarios de estas plataformas bueno pues ese concepto es el que entendemos que tiene que cambiar en el sector energético en el uso final de la energía en la optimización del uso final de la energía tecnologías no nos faltan si vemos tecnologías de demanda yo os he puesto ahí una lista pero podría haber sido de nuevo casi infinita aquellos que nos postulamos como expertos en gestión energética sabemos que existen innumerables tecnologías tanto por el lado de la oferta de la demanda perdón como por el lado de la oferta e incluso ahora mismo estamos siendo capaces de incorporar nuevos sistemas gracias a la digitalización para mejorar la gestión de la energía de las distintas instalaciones además existen por supuesto modelos de negocio que acompañan las inversiones en esas tecnologías por lo tanto que es lo que nosotros vemos que puede hacer cambiar al sector energético e intentar con las tecnologías de información plantear al usuario soluciones porque el usuario no quiere que nosotros le compliquemos la vida y le digamos hay todas estas tecnologías eficiencia energética o todas estas tecnologías de autogeneración y ahora arréglate no lo que nosotros pensamos es que gracias a la incorporación precisamente de esa capa de tecnologías de la información vamos a ser capaces de ofrecer igual que está ocurriendo en otros sectores energía como servicio al final nuestros clientes lo que quieren es producir su producto o lo que quieren es llegar a su casa tener un confort a su oficina etcétera etcétera y le da lo mismo que detrás haya kilovatios hora o termios o cualquier otra cosa lo que quieren en el fondo no son kilovatios hora quieren grados centígrados ni siquiera eso muchos de ellos lo que quieren es llegar a su casa y que esté a una temperatura agradable y les da lo mismo como yo creo que después de estar trabajando tiempo en los temas de eficiencia energética y como decían aquí esta mañana casi desde el principio fuese el patito feo del sector energético lo que y permitirme que estamos todos en un momento estamos todos pertenecemos a un sector que somos muy convencidos y siempre estamos hablando los mismos sobre lo mismo pero fuera de aquí yo creo que no somos capaces de transformar este convencimiento de que la eficiencia energética no va a reducir nuestro bienestar pero sí que va a mejorar nuestra cuenta al final del día pues lo podemos hacer gracias a utilizar una serie de productos que no necesariamente le tenemos que explicar técnicamente al usuario entonces al final ¿cuál es nuestra oportunidad ahora? yo creo que la oportunidad después de haber estado tratando muchos años de vender estos temas de forma muy técnica es subirnos al carro de lo que han hecho otros modelos de negocio y utilizar las tecnologías de la información para de verdad presentar la energía como un servicio y ofrecérsela a nuestros clientes yo creo que va a ser la forma de que por fin un cliente final pueda entender lo que de verdad le estamos vendiendo que hasta ahora le resulta francamente complicado y además tenemos una parte interesante y es que el cliente el usuario final ahora cambia antes era como estábamos diciendo un usuario por así decirlo pasivo era un usuario que consumía pero ahora se le abren las posibilidades de generar y almacenar claro el cliente final dice que estupendo ahora puedo hacer muchas cosas y tengo muchas tecnologías pero yo no quiero complicarme la vida yo quiero algo sencillo que incluso como todo como hacemos todo desde un móvil pueda gestionarlo si no somos capaces de hacer eso será complicado que el cliente final entienda como incorporar la eficiencia energética en sus procesos esa es nuestra idea porque al final un industrial que sabe mucho más de costes lo que quiere es ahorrar en kilovatios hora ahorrar en euros kilovatios hora reducir sus emisiones de CO2 porque evidentemente la tendencia de sostenibilidad es imparable pero por supuesto lo que quiere es mejorar sus instalaciones y por encima de todo que no le cueste dinero entonces si somos capaces de darle un servicio que reúna esas condiciones y que incorpore todas las tecnologías de eficiencia energética por debajo yo creo que triunfaremos de lo contrario pues igual sigue siendo la eficiencia energética el patito feo del sector energético nosotros que estamos haciendo en Acciona pues hemos planteado precisamente el preparar un catálogo de servicios de servicios energéticos y ya me presentabais como directora de eficiencia energética de Acciona yo he conseguido cambiarles ya no me llaman eficiencia energética más me llaman directora de servicios energéticos porque yo creo que es un concepto que es más entendible en el momento que estamos y sobre todo si lo que queremos es cambiar ese modelo de negocio y que sea más accesible al cliente final entonces lo que estamos haciendo precisamente es sobre una base de expertos en tecnologías de demanda y en tecnologías de oferta presentarle al cliente final una solución con una capa de digitalización donde lo vean como un servicio un servicio que realmente les aporta valor y así con este esquema es como estamos planteando las soluciones en Acciona evidentemente detrás tenemos todo un equipo dedicado a crear lo que hemos llamado soluciones energéticas digitales por ponerle un apellido que siempre nos gusta llamarle de alguna forma y ahí pues partimos de nuestra experiencia en centros de control donde hoy día pues toda la sensorización pues está internamente pues está superada pero lo que estamos haciendo como hablabais anteriormente lo que estamos haciendo es empezando a sacarle valor al análisis de los datos que tenemos de nuestros clientes lo que hacemos es asesorar dar ese servicio de mejora continua en el uso de la energía a los clientes y para ello pues nada mejor que incorporar pues no traspasarle el programa a los clientes sino nosotros incorporar estas soluciones que desde el mundo informático del mundo de las TIC nos proveen para analizar patrones comportamientos etcétera etcétera pues modelados etcétera etcétera y también estamos incorporando otras tecnologías que además ayuden a dar mayor confianza a los clientes como sabéis si es difícil vender un kilovatio hora es mucho más difícil vender el ahorro en un kilovatio hora entonces pues ¿qué estamos haciendo en este caso? de nuevo intentar como ya se hablaba anteriormente intentar visualizar este producto que es muy complicado ¿por qué? porque algo que no se ve es muy difícil ponerlo encima de la mesa y además que el mundo financiero encima ponga su dinero encima de la mesa pero bueno por suerte yo creo que empezamos a tener una serie de tecnologías que mejoran la información al cliente mejoran la trazabilidad de lo que realmente esas tecnologías y esa inversión en tecnología están haciendo de cara a visualizar esos ahorros en kilovatios hora esos ahorros en esas cuentas de resultados que los clientes están están buscando entonces lo que os quiero decir con esto es que estamos intentando no complicar la vida al cliente darle un servicio y un servicio a un precio competitivo que nos permiten las tecnologías que tenemos por detrás pero sin traspasarles la complejidad del uso de estas tecnologías y ya para no extenderme más sí que quería comentaros aunque se sale un poquito del tema de la digitalización y la eficiencia energética pero creo que tiene un componente un poquito más amplio y deciros pues como intentamos desde ACCIONA predicar un poquito con el ejemplo y lo que hemos hecho es un ejercicio interesante yo creo que todos conocéis la taxonomía que ha la propuesta de taxonomía que ha presentado la Unión Europea y dentro de la casa lo que hemos hecho es decir bueno vamos a ver de acuerdo con esa taxonomía cómo está cumpliendo ahora mismo a día de hoy ACCIONA ¿por qué? porque creemos que con los datos que aquí presentamos el valor es importante de cara a lo que también se comentaba sobre proveedores etcétera etcétera sí que estamos empezando a exigir no solamente que nosotros cumplamos sino que nuestro proveedor es toda la cadena de valor de todo todo el sistema de colaboradores con los que tratamos cumplan y así pues estáis viendo cómo pues estamos en un nivel de CAPEX cumpliendo en un 99% con esa taxonomía de la Unión Europea EBITDA un 92% y estamos un poquito más bajos en revenues que nos quedamos en un 69% y deciros también otra cosa que añade el compromiso no sólo de cambiar este modelo a futuro y apostar fuertemente no sólo por la eficiencia energética y renovable sino por todo el ámbito que engloba la sostenibilidad en general y llevado al extremo pues deciros que aparte de este cálculo de la taxonomía de Acciona y unos planes que conllevan detrás para ir incrementando estos porcentajes pues muchos de los empleados de la empresa en nuestro bono en nuestro variable nos jugamos un 5% por ahora y no sé si seguirán subiéndolo a que estos objetivos de sostenibilidad se cumplan y hay una parte interesante una parte importante es nuestros objetivos de conseguir proyectos en eficiencia energética para nuestros clientes y termino ahí muchas gracias muchas gracias nos ha quedado claro que el reto de la eficiencia energética es conseguir que sea sencillo y que lo podamos resolver desde el móvil y que no nos cueste dinero lo cual no es poco y damos paso a nuestro siguiente ponente Rafael Sánchez Durban director de relaciones institucionales de Endesa en Andalucía y Extremadura buenas tardes Durán Durban lo tenemos en la primera fila bueno pero somos casi del mismo clan ¿verdad Rafa? bueno buenas tardes vamos regular de tiempo por no decir que ya estamos superando la primera mesa y voy a tratar de centrar la ponencia en las actuaciones en términos de eficiencia energética y sostenibilidad en el ámbito de la ciudad en la ciudad no vamos a jugar mucho sobre todo los países desarrollados y fundamentalmente de eso versará la ponencia con un ejemplo práctico de lo que es el proyecto E-City en la isla de la Cartuja que pasaría a exponer en la parte final de la presentación primero llevamos toda la mañana hablando de energía o sea eso era habitual y esperable dentro de este foro en Funseam después de la octava edición pero tenemos que dejar claro que la energía es un aliado del progreso o sea cuando correlacionamos el nivel de desarrollo humano que viene a ser medido como podéis ver en el eje de la izquierda por el Human Development Index entre 0 y 1 van subiendo el nivel de progreso de cada uno de los países y ahí curiosamente si lo enfrentamos contra los gigajulios per cápita es decir el consumo real de energía final sobre la demanda de lo que son nuestras necesidades diarias pues vemos que hay una asíntota donde hay pues bueno los países más desarrollados obviamente están por encima de los 200 300 gigajulios per cápita y por qué traigo esto aquí pues parece ser que hay una cifra mágica que se sitúa en consumir por debajo de los 100 gigajulios per cápita esa cifra no es no es un invento de alguien es simplemente el cómo conseguir que unos países y otros los que están en vías de desarrollo y los que ya tenemos el beneficio de tener las necesidades diarias más que cubiertas es decir los países aspirantes a ese desarrollo lo que persiguen es poder tener climatizadas sus viviendas poder transportarse e incluso en nuestro caso todavía estamos en la vía de producir datos en los más desarrollados estamos produciendo mucho datos que detrás llevan una componente energética importante pues bien nuestra huella ecológica para justificar esos 100 gigajulios per cápita se basa en un análisis que se suele medir de impacto en huella ecológica que viene a dar la cifra mágica de que cada año consumimos 1,7 planetas por digamos por lo que toca la capacidad de regeneración del planeta es uno o sea un planeta año es la unidad esto se suele llevar a hectáreas y esas hectáreas se dividen por el número de habitantes que estamos en el mismo y de la mano de Global Footprint Network que publica cada año este indicador pues vemos perfectamente que ya solo el CO2 el carbono está superando la raya del 1 o sea tenemos ese 1 superado por digamos por las emisiones del carbono seguidos del uso de la tierra seguidos de los cultivos la masa forestal pero fundamentalmente si queremos reducir ese 1,7 a la unidad o sea el reto está en cómo hacemos ese 1 más eficiente pues nos vamos a encontrar con dos fuerzas que chocan una primera fuerza son los países que están en vías de desarrollo toda esa parte amarilla que aparece en la gráfica proviene de África o sea África el Middle East de Asia o sea son países que están buscando alcanzar la zona entre 0,7 y 0,8 que es la considerada como una zona de alto desarrollo humano pero que sin embargo bueno los países que estamos en la parte derecha la más civilizada ahí veremos muchos azules azul de Europa de Norteamérica pues también nos enfrentamos con el reto de que consumimos por encima de esas capacidades entonces para que nos llevemos a ese 1 planeta hay una zona de lo que le llaman la zona de sostenibilidad que es ese cuadrante que dejaría el consumo promedio por debajo de 1 y que me remito de nuevo a esos 100 gigajulios per cápita es decir hablaremos entonces de por un lado el acceso al bienestar para todos estos países que aparecen por la franja de la izquierda y al mismo tiempo la mejora de la eficiencia energética como no tendría que aparecer por algún momento en nuestro ámbito de países ya desarrollados y civilizados la eficiencia energética se consigue no solo reduciendo y optimizando el consumo de recursos manteniendo el mismo nivel de bienestar manteniendo el mismo nivel de productividad de nuestras empresas es decir no es cerrar y hacer una crisis como la del 2008 sino mejorar esa eficiencia energética también puede contar con el recurso de lo que puede ser la fuente renovable y aquí tenemos una buena noticia ya que os había generado la preocupación necesaria que tenemos la gran suerte de estar en la zona de Europa con mejor latitud en términos por ejemplo de energía renovable solar fotovoltaica con más de 2.000 kilovatios hora de producción por metro cuadrado al año eso sí con unos retos de veranos y de invierno es decir la irradiación solar horizontal no es constante digamos dependemos de esos cálidos veranos al mismo tiempo que esos fríos inviernos con nubes y esto va a ser lo que presenta nuestro reto a la hora de diseñar modelos que se sustenten en ciudades que sean eficientes pero ciudades que al mismo tiempo combinen la capacidad de generación por la vía de autoconsumo por la vía de parques fotovoltaicos que le puedan estar haciendo de backup vamos a tener que enfrentar esa capacidad y esa autosuficiencia de esos sistemas pues bien esta mañana de la secretaria de Estado hemos visto que bueno que hay una serie de declaraciones de emergencia climática entre otras tenemos la nuestra la del gobierno de España que el pasado 21 de enero pues comprometía en esa emergencia climática las más de 30 líneas de acción esto lo traigo simplemente porque no podemos esperar de brazos cruzados a que la transición se produzca sola la transición es muy compleja creo que después de la presentación veréis el nivel de compromiso el nivel de coordinación el papel de la innovación el papel de la parte digital y de coordinación de los sistemas como para que no es digamos capricho de una empresa no puede ser liderado por uno solo el consumidor tiene que estar muy presente es decir van a aparecer todos esos elementos en el proyecto que os vamos a presentar después del E-City de Cartuja pero si los científicos ya no dejan de hacernos llamamientos en el año 92 1700 científicos ya anunciaban el planeta el riesgo de catástrofe quizás excesivamente catástrofista parece que te deja en la ignación dice no sé cómo reaccionar si esto ya es la hecatombe que puedo hacer yo pero sin embargo 25 años más tarde se vuelve a repetir un aviso y bueno por 15.000 científicos es decir el consenso científico hace que tengamos que pararnos a decir que es el momento de reaccionar o sea un momento de reaccionar en colaboración probablemente no basta el papel de un estado el papel de una ciudad su ayuntamiento el papel de un consumidor el papel de nuestro sector energético si no es tiempo de reaccionar conjuntamente entonces en esa reacción por poneros un ejemplo sin que sirva de publicidad para mi empresa que es la que en definitiva también está digamos haciendo su apuesta nosotros en el plan estratégico último que presentamos hay una estrategia encaminada hacia el crecimiento sostenible y hay ciertos elementos que quiero que veáis como aparecen después en el proyecto que voy a presentar por un lado tenemos el mundo de las plataformas el mundo de los sistemas es decir vamos a tener que ir preparando plataformas para la ciudad plataformas para la movilidad es decir esto va de que las ciudades tengan esas ciudades y comunidades sostenibles el objetivo de desarrollo sostenible número 11 que veréis que todos los esfuerzos van tratando de alinearse con ellos con esta serie de objetivos de desarrollo vienen acompañadas también por una serie de infraestructuras que tienen que ser facilitadoras de esa transformación en nuestro caso las inversiones en redes inteligentes si estuviéramos en el lado seguramente solo de la parte digital pues esas inversiones en nuevas plataformas e infraestructuras no siempre pegadas a la posesión del activo como sabéis pero lo que sí se tiene claro es que todo ese horizonte de futuro va hacia la descarbonización y hacia una mayor electrificación de lo que es el uso final de la energía con cada vez mayor presencia de energía eléctrica y no una energía eléctrica basada en combustibles fósiles sino energía eléctrica renovable todo ello tiene un eje de digitalización que será el que finalmente hagan la coordinación por esa acción por el clima ¿cómo está el debate de si hacerlo solos o no? bueno antes se ha mencionado el mundo de la innovación abierta hay un objetivo de desarrollo sostenible el número 17 hay una frase que todo el mundo ha traído alguna frase en este caso Bill Joy el fundador de SunSystem que no toda la gente inteligente trabaja para nosotros entonces tenemos que combinar yo diría no toda la gente no mucha gente está fuera o la mayor parte de la gente está fuera entonces cuando hagamos innovación esto no va de patentes esto no va de de quien llega primero esto va sobre todo de esa colaboración del ecosistema externo con el interno para ir construyendo las diminutas piezas del puzzle que hacen posible la transición este sería el proyecto que me gustaría que dejáramos sobre la mesa es un proyecto que tiene esta imagen o sea desde la torre Sevilla se puede ver que es una isla rodeada por el por el río estamos abasteciéndola por dos subestaciones Alamillo y Centenario 120 MVAs 140 transformadores que van todos a escalar a una nueva versión de Smart Grid que va a ser el facilitador o el habilitador de ese cambio de un modelo del pasado hacia un modelo del futuro hoy en día tiene pues lo que todas nuestras ciudades unas emisiones promedias de alrededor de 300 gramos por kilovatio hora y bueno y el reto está en cómo conseguir que aquí aparezca la ciudad del futuro sobre todo 25 años de lo que son esas grandes metas del año 2050 si conseguimos hacerlo en el 2025 vengo y lo cuento pero también os digo que es un reto complejo importante y que no solo cuenta con la participación nuestra y la buena voluntad sino esa colaboración abierta a la que antes me refería lo bueno de este entorno bueno es una isla eléctrica es decir que puede actuar como un sandbox independiente a lo que pueda estar ocurriendo en el resto de la ciudad no hay consumo residencial cosa que también aporta facilidad de interlocución con instituciones hay 503 instituciones que son empresarios son centros tecnológicos son universidades son administración pública hay un ecosistema que se puede manejar con una lógica de diálogo y de debate no solo apelando a que puedan venir subvenciones que no viene ninguna subvención al proyecto sino basando puramente en los modelos de servicios energéticos en los modelos que quedan por construir basados pura y necesariamente financiados por el mercado pues bien esa isla la primera propuesta se basa en hoy en día más del 70% de la población vive en ciudades con lo cual sostenibilidad igual a ciudad no puede olvidar ese elemento el futuro es eléctrico o sea digamos la única vía ordenada por supuesto no hay que hacer ningún tipo de locura yo siempre lo digo con todos los sectores involucrados sean de fuentes fósiles gas como transición y nuevos vectores renovables dentro de la parte fósil pero el futuro será finalmente eléctrico con una demanda esperada de al menos el 60% de la energía final basada en fuentes eléctricas y eléctricas renovables en ese 80% y en la cartuja se puede dar ese ecosistema esa combinación de múltiples elementos que puedan hacer inigualable el llevarlo a cabo las 503 instituciones bueno pues como dejaré la presentación os podéis imaginar que son de todo tipo grandes pequeñas medianas científicas empresariales tecnológicas y esto se lanza en una propuesta basada en una tesis industrial en julio del año 2019 y conseguimos que en noviembre después de la firma de un protocolo con los tres diferentes partidos políticos que están tanto en la Junta de Andalucía como en el ayuntamiento firmen la adhesión y nos pongamos de acuerdo en llevarlo a cabo ¿cómo se va a llevar a cabo? lo primero que diremos es desde el lado de la demanda si el primer recurso energético como es la eficiencia energética no aparece no habrá superficie suficiente ni en las azoteas ni en los parkings ni en las aceras para cubrir esa demanda si buscamos un modelo autosuficiente eléctricamente por ello es una demanda de más de 100 gigavatios horas al año si se produce un efecto pareto o sea hay los edificios que mayor consume pues atacando primero sobre ello tendremos asegurado que reduzcan más de un 40% sus necesidades actuales de consumo de energía tenemos la punta de demanda situada en verano como no puede ser de otra forma en Sevilla no podía ser el frío se suele producir el 15 de julio aproximadamente en horario laboral y en horas centrales del día es decir depende de la climatización son grados de calor los que hay que disipar y cómo abordarlos pues con una estrategia de verano y otra segunda de invierno acompañada que harían falta más de 30 megavatios fotovoltaicos dentro de la isla repartidos en modelo de autoconsumo y en modelo repartido por las superficies disponibles tanto públicas como privadas dentro del propio parque ¿qué hará el balance energético una vez que esté desarrollado ese elemento? pues como podemos ver en la imagen animada lo primero que nos enfrentamos es a una reducción del consumo energético esa degradación de la curva esos son datos reales del comportamiento de la isla basada en nuestro conocimiento del parque vendría acompañada de una construcción de una potencia fotovoltaica que en las horas centrales del día tendría un vertido es decir excede esas capacidades de absorción del consumo a pesar de que la curva esté muy alineada y en una tercera fase aparecerá esa franja amarilla que fundamentalmente viene de la mano del almacenamiento almacenamiento electroquímico y almacenamiento estacionario basado en el estrólisis de hidrógeno en un segundo horizonte si dijéramos cuáles son los tres pasos esenciales tendríamos uno primero de eficiencia uno segundo de hacer balance neutro en la medida que toda la producción es renovable e iguala al consumo dentro de la propia isla para llevárnoslo al extremo de un modelo eléctrico autosuficiente como sería la última fase del proyecto yo esto me lo salto porque tengo poco tiempo y voy a ir al grano que pueden hacer también las tecnologías innovadoras y la digitalización lo que me saltaba era la cuarta revolución industrial pero como se ha mencionado por los diferentes ponentes creo que es mejor no repetir el argumento y centrarnos en esta parte pues bien hablamos de un ecosistema digital por supuesto hay que tener la generosidad de poner en una plataforma de datos en abierto lo que están haciendo los diferentes assets los diferentes activos que aparecen en el parque en la medida que utilizaremos FIWARE como medio de comunicación una inversión abierta con una inversión hecha por nuestro país y por Europa de más de 200 millones de euros utilizaremos la norma ENOR la 178 que es la que de la mano del ministerio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a ENOR pues se va poniendo orden en cómo son los elementos que tienen que aparecer en una ciudad inteligente desde una farola hasta el campo de datos que tienen que reflejarse dentro de esa nube de datos que tienen que aparecer si no esto sería la torre de Babel ¿qué consiguen esos dos elementos? pues generar una plataforma de datos en abierto que al mismo tiempo permita la apertura de ese ecosistema el ecosistema fundamentalmente lo que pretende poner de acuerdo es a la industria con la parte académica es decir hay una conexión de lo que lo que suele ocurrir en esta jornada y lo que suele ocurrir en la jornada de mañana es que nos separamos el mundo académico por una parte y el mundo empresarial por la otra esto pretende poner un elemento un campo de juego común ¿y qué tiene que hacer la conectividad y las redes inteligentes? pues lo que nosotros solemos llamar por el energy cloud y esto sí que es algo que agárrense que vienen curvas o sea en todo esto además de mover el bit hay que mover el electrón en todo lo que son nuestras redes y podremos ver sistemas muy diferentes al actual por ponerles un solo ejemplo un sistema transactive energy prescinde incluso de la comercialización o como hoy en día se entiende es decir se conectan edificios con capacidades de producción y de demanda que pueden ser acoplables acoplables le llamo yo a lo que pueda ser simétricas o que tengan un beneficio conjunto y simplemente con sistemas como los que has puesto Elena basado en blockchain unido a microredes pues pueden estar haciendo un modelo que permita tener un gran y un elevado grado de autosuficiencia algunos le llaman autoconsumo compartido o sea pero no deja de ser elementos que aparecen en todo ello y ya para terminar está el mundo del internet de la energía o sea el transporte tiene que conectarse con la red los edificios tienen que conectarse con la red para que además de todo ese complejo puzzle de datos también fluya el electrón esto tiene esta pinta la hoja de ruta o sea cuatro grupos de trabajo hablando de energía de transporte de edificación y de la parte digital antes del 2025 sería nuestra meta para llegar a ese a esa finalidad con diferentes digamos elementos en la hoja de ruta que lo que pretenden es en una etapa inicial hacer balance neutro y en una etapa final hacer una isla absolutamente autosuficiente como un modelo eléctrico aislado y hasta aquí puedo leer muy bien muy bien rafael muchas gracias nos quedamos con la insistencia en la necesaria colaboración público-privada y también entre el sector privado y la parte más académica que mañana tendremos ocasión de tratar muy ampliamente en esta jornada bueno pues muchas gracias a todos y damos paso a la siguiente mesa gracias gracias aplausos